Bueno, le decían, mi nombre es Sebastián Gómez, yo formo parte del equipo que organiza y dirige Judith Naidor, formamos un equipo de investigación que básicamente trabaja en torno a la producción de conocimientos con distintas perspectivas o distintas aristas o aspectos del fenómeno. En mi caso, trabajo temáticas más vinculadas a la historia intelectual o a la sociología de la educación o sociología de las y los intelectuales. Mi tesis doctoral estuvo vinculada a la recepción de Antonio Gramsci en la pedagogía crítica fundamentalmente de los años 60-70 en Argentina y sigo trabajando temáticas relativas a esa recepción. Algunas quería compartir con ustedes, lo que quería compartir es también un proyecto en curso o temas que estoy trabajando, algunos más avanzados y otros empezando y que me gustaría compartirles para también intercambiar y poder pensar con ustedes. Y también me desempeño como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en la materia Sociología de la Educación y Teorías Sociológicas y Educación. Bueno, y conozco un poco de algunos debates en Brasil porque hay una red latinoamericana de estudios gramscianos y a su vez se ha fundado hace algunos años, ya creo que hay cinco, la Asociación Gramsci en Brasil, que es una de las principales asociaciones gramscianas, por lo menos en Latinoamérica seguro, tiene varias publicaciones, muchísimo vínculo con el mundo italiano, tiene una revista que se llama Praxis y Hegemonía Popular, y es realmente un polo de desarrollo el pensamiento gramsciano en Brasil y hay una camada de intelectuales que trabajan temáticas vinculadas a Gramsci en Brasil con mucho empuje, con mucho énfasis, con mucha discusión. Bueno, les quería compartir un PowerPoint que armé para la conversación y así quizás un poco más llevadera la charla y no nos perdemos tanto, y luego, bueno, hablaré un poco, les pediré paciencia, si no se entiende algo o colocan en el chat, o vayan levantando preguntas o cuestionamientos o ideas, las observaciones y luego las conversamos. Esa sería un poco la dinámica. El PowerPoint, si les interesa, después se los puedo enviar, no hay problema. Lo voy a tratar de compartir ahora. Espero que se vea. Bueno, el título que había pensado un poco para la conversación y que es un proyecto que les decía que estoy llevando adelante, se llama Usos educativos de Antonio Gramsci, recepción y circulación entre intelectuales argentinos. Entre intelectuales argentinos y argentinas de la educación y revistas culturales, básicamente desde 1968 a 1983. Quería conversar un poco sobre algunos hallazgos o avances en este sentido y comentarles algunas cuestiones generales sobre la percepción de Gramsci. También me interesaba contarles algunas cuestiones de la cocina de la investigación, que tal vez a ustedes les pueda interesar para sus tesis en curso. Por eso quería contarles algunas cuestiones de la metodología que estoy llevando adelante, problemas también o dificultades. Y comentarles también cuál es el objetivo general de este proyecto, que es interpretar básicamente los usos de la obra gramsciana por parte de intelectuales argentinos y argentinas de la educación y revistas culturales, básicamente entre el 68 y el 83. El 68 fue una cuestión de comienzo, una fuerte recepción de Gramsci a nivel mundial, y en el 83, sobre todo por una cuestión local en la Argentina a la democracia, la caída de la dictadura militar. Bueno, como les decía, durante el periodo 68-83 a partir de reconstruir sus trayectorias, como así también las perspectivas y corrientes socioeducativas que animaron sus debates y producciones teóricas. Básicamente trato de trabajar en una interfaz entre la historia intelectual y la sociología de la educación. No solamente esas disciplinas sobre las que trabajo, pero sí son dos disciplinas centrales para pensar este tema. Como les decía, pensé la exposición en seis momentos, básicamente. Primero, algunas cuestiones sobre la relevancia de la limitación temporal, por qué Gramsci, por qué ese tiempo histórico delimitado, el marco teórico, muy breve, pero quizás algunas claves para compartir. El enfoque metodológico, luego centrarme en algunos resultados que no son totales, porque les digo que es un proyecto en curso, o hagas una idea en curso, sobre todo. Conclusiones y algunas preguntas que pensé para el debate, porque no son exhaustivas, pueden haber más. Esos serían como los seis momentos. Así que arranco con el primer. ¿Por qué Gramsci, digamos? ¿Cuál es la relevancia de Antonio Gramsci? Quizás algunos estén más al tanto, lo conozcan más al autor, y otros colegas no. Antonio Gramsci fue un pensador italiano, nació en 1891 en Sardegna, que es una isla en Italia, hacia el sur de Italia, digamos, en sectores muy empobrecidos de Italia, en un marco campesino, aunque Gramsci el origen familiar no era campesino, sí, el marco de nacimiento de este autor era en el campesinado, donde el analfabetismo llegaba a casi el 90% de la población en Sardegna, y Gramsci fue un autor muy importante en el desarrollo de la teoría crítica hasta nuestros días. Él muere en 1937, básicamente en la prisión fascista, lo liberan pocos días antes de su muerte, pero ya en la salud estaba gravemente comprometida. Gramsci va a escribir en varios momentos distintos escritos, es un autor prolífero, que nunca escribió ningún libro, sino que él actuó básicamente como un dirigente político, fue el principal dirigente político en los años 20 del Partido Comunista Italiano, y luego entre el 26 y el 37 es encarcelado, y entre ese periodo escribí los cuadernos de la cárcel y las cartas de la cárcel. Las cartas de la cárcel son unas cartas que Gramsci básicamente escribía a su familia, a sus hijos que estaban en la Unión Soviética, y a militantes de la familia, y a amigos o militantes que habían tejido un lazo de amistad, y luego los cuadernos de la cárcel, que Gramsci empieza a escribirlos cuando logra la autorización en 1929, y los termina de escribir en 1935. Uno puede decir, los termina entre comillas, no es una obra inconclusa, Gramsci no puede volver sobre sus escritos de manera sistemática, y queda en un compendio de escritos que van a ser publicados tiempo después. Van a ser publicados recién entre 1948 y 1952 por el Partido Comunista Italiano. Sobre todo Togliatti, que era el secretario general del Partido Comunista Italiano, va a organizar esa obra y la va a organizar en libros. O sea, Gramsci nunca escribió ningún libro, ni siquiera en la cárcel, sino que son más bien escritos, digregados, fragmentados, que se publican a mediados del siglo XX. Luego, su difusión empieza, sobre todo en los años 60, Argentina es uno de los principales países en la recepción de Gramsci, y luego sigue Brasil, Nelson Coutinho ha sido una figura muy importante en la recepción y difusión de Gramsci, también el Partido Comunista Brasilero, y ha animado diversos debates a lo largo del siglo XX, hasta nuestros días, sus escritos. De hecho, en 1975 se da una primera edición de los cuadernos de la cárcel, no en formato de libros, sino respetando un criterio cronológico, es decir, mostrando los escritos como Gramsci los había desarrollado, es decir, respetando la secuencia temporal. Y recientemente, o está en curso, una nueva edición, una edición en nacionales de la escritura de Gramsci, que es una edición que se está desarrollando ahora en Italia, sobre la publicación de la totalidad de los escritos de Gramsci a lo largo de su vida, que todavía eso está en curso, y también de los cuadernos de la cárcel, con una nueva exploración, donde, por ejemplo, se van a involucrar en esta edición todo el trabajo de traducción que Gramsci había hecho en la cárcel. Gramsci estudiaba y traducía del francés, del ruso y del alemán distintos escritos que son inéditos hasta ahora y que se van a hacer publicados. Entonces, hay todo un desarrollo, sobre todo en Italia, también en el mundo anglosajón, de nuevas aproximaciones a los estudios de Gramsci. Lo que quiero mostrar es que es una obra, bueno, como otras, pero no solo que se sigue estudiando, sino que también se sigue editando esa obra y se siguen con nuevos hallazgos. Gramsci tal vez es uno de los autores más influyentes en la teoría política, podríamos pensar, del siglo XX hasta nuestros días, en la teoría política crítica, o emancipatoria en sentido amplio. Y ha sido como un autor que ha animado diversos usos, diversas polémicas, de hecho, también sectores más conservadores lo han rescatado o lo han utilizado Gramsci para pensar la política, la sociedad, y también sectores más progresistas. Desde todo el arco político se ha utilizado Gramsci de diversas maneras. Es un autor que sus categorías también son un tanto laxas y permiten distintas interpretaciones. Y es una rica historia, ¿no?, de recepción, de debates. Y también en el ámbito pedagógico. Si bien en Italia el área pedagógica o los estudios pedagógicos sobre Gramsci son más bien tardíos, empiezan a fines de los 60, con trabajos de Urbani, y luego Maracorda, que es un autor muy importante en América Latina, o Broccoli, Ragazzini, entre otros, empiezan estudios pedagógicos. Actualmente hay una revisión y nuevas camadas de intelectuales que se están estudiando pedagógicamente a Gramsci en Italia, sobre todo, Pietro Valtese, Massimo Baldacci, o Kiarameta, son algunos, solamente algunos, que están estudiando nuevamente a Gramsci y tienen una clave pedagógica. Y a mí lo que me interesaba en esta charla es pensar un poco en la recepción de Gramsci entre intelectuales y revistas culturales de Argentina entre el 68 y el 83. Ahora, ¿por qué el 68? El 68, también en Brasil, pero acá, sobre todo en Europa Occidental, en América Latina, es un punto de inflexión en la historia de los movimientos sociales y estudiantiles, donde comienzan grandes levantamientos populares, obreros estudiantiles en algunos casos, que permiten repensar cuestiones de la teoría social. Entre otros, por ejemplo, Bourdie, en una en una despedida de Foucault, decía que Foucault solo se pudo preguntar por el poder gracias al mayo francés. Es decir, el mayo francés es un fin de aspectos que va a atravesar a la teoría crítica en general, y uno puede decir que los sesiones van a ponerte en la juición sin fin de temas entre ellas, la cuestión del Estado, la cuestión de las superestructuras, en el Tusset, con aparatos ideológicos de Estado, la cuestión de la intelectualidad, la cuestión de la reproducción cultural, va a tener un peso muy fuerte. Bueno, muchas de estas cuestiones, estas agendas, Gramsci va a animar la reflexión en distintos ámbitos, con distintas velocidades, etc., pero Gramsci va a empezar a ser una figura muy importante a partir del 68. No era desconocido hasta entonces, pero sí empieza con una gravitación, sobre todo en Italia. Liguori, Ido Liguori, que es un italiano muy reconocido en los estudios de Gramsci en Italia, asegura que en 68 hasta medio de los 70 en Italia empieza una edad de oro de Gramsci, que anima muchas discusiones. Y en Argentina, uno puede pensar en América Latina, en alguna medida va a acompañar la formación de la nueva intelectualidad crítica, que se va a empezar a preguntar sobre esas cuestiones del Estado, la intelectualidad, el sentido común, etc., y que van a encontrar en Gramsci, sin duda, es un punto de apoyo y con usos disímiles. En Argentina, no me quiero tener mucho aquí para no desviarme, pero la recesión de Gramsci comienza en los años 50, primero al interior del Partido Comunista Argentino y luego las militantes que acuñaban la obra de Gramsci son expulsados del partido y sigue la difusión de Antonio Gramsci en Argentina por fuera del Partido Comunista, sobre todo en los años 60, una revista muy conocida que expulsaba José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Oscar del Barco, entre otros, fue la revista Pasado y Presente que tenía una reminiscencia o una nominación gramsciana a su título y que luego en 68 uno ya empieza a encontrar en Argentina distintos tipos de usos y mucho más prolíferos sobre la obra de Gramsci que este itinerario va a tener sin duda un punto de inflexión con la dictadura cívico-militar en Argentina en el 76 que va a generar una diáspora, ¿no? como una disparada de intelectuales que buscan cobijo en distintos lugares, sobre todo en México, va a ser un punto principal del exilio latinoamericano y también intelectuales que se quedaron en Argentina van a sufrir lo que algunos llaman un exilio interno, ¿no? En este periodo uno puede pensar se modifican las prácticas de investigación, la vinculación con la política, comienzan ciertos procesos de profesionalización de prácticas que un poco después voy a preparar y que de alguna manera en Argentina al menos ese ciclo uno lo puede encontrar como un punto de ruptura o inflexión en cierta medida con el retorno a la democracia en el 83. Bueno, básicamente por eso me detenía del 68 al 83. O sea, uno podría pensar, En la actualidad del pensamiento granjano también me ha llevado a pensar, a preguntarme por su recepción. Y como le decía, Granjin es un autor actual y Brasil sin duda es uno de los principales lugares de difusión, traducción y estudio en la actualidad de Antonio Gramsci. Así que seguramente tal vez algunos y alguna de ustedes hayan visto en su país algunos debates en torno a Gramsci en la actualidad que después me gustaría si es así poder compartir. Y obviamente el 68 hasta al menos medio de los 70 está implicado por el aire de la Revolución Cubana. En 1959, en el enero de 59 la Revolución Cubana genera un nuevo clima de época que va a afectar sensiblemente a la intelectualidad de nuestro país pero también obviamente de América Latina. Bueno, le quería decir unas cuestiones muy generales pero por lo menos para compartir sobre el marco teórico unas preguntas que uno se debe realizar sobre estos temas. ¿Cómo pensar la recepción? ¿Qué es recepcionar un autor o una autora? ¿Y qué es esto de los usos? A mí me gusta el día de usos sobre todo porque hay un texto de Juan Carlos Portantiero que fue un intelectual argentino que estudió el pensamiento gramsciano que se llama Usos de Gramsci. Y tiene algo de la pluralidad de la idea de que no hay un uso canónico. Él decía bueno, Gramsci se suele presentar como un espacio vacío en el sentido que su obra puede ser empleada de distintas maneras. pero bueno, puede tener el sesgo pragmático en la idea de uso que es un poco la que yo trato de evadir de pensar que es un uso instrumental ¿no? Como desgajado de la historia a mí me trata de pensar los usos y la recepción como procesos activos que solo son inteligibles o sea son comprensibles a partir de dar cuenta de la historicidad de esta recepción ¿no? O sea, pensar la recepción como un proceso tan activo como histórico donde lo que es interesante es que uno puede pensar que el lector o la lectora se transforma en autor a autora ¿no? Hay un proceso de apropiación fuerte de ruptura bueno, Burdi también ha trabajado mucho este tema ¿no? de la apropiación ¿no? del empleo de ciertos conceptos donde no hay unidad de pasividad sino de actividad Hay una biografía vasta ¿no? sobre la recepción y sobre todo uno puede pensar ¿no? en países dependientes semi-periféricos como los nuestros que muchas veces estamos atentos a novedades sobre todo de Europa o en un anglosajón donde hay un proceso ¿no? de diálogo con ideas foráneas con ideas extranjeras y bueno ¿cómo será este proceso? ¿no? y que este proceso también está mediado por los circuitos de circulación ¿no? de cómo circula esa obra quién han traducido esa obra pensar la traducción no como un acto transparente sino como una operación sobre la obra ¿cuáles son las editoriales que han difundido esa obra? si hay colectivos editoriales o políticos que difunden esa obra ¿con qué propósitos? y sobre todo pensando en América Latina que a mí que a mí por lo menos encuentro interesante pensar la necesidad de visualizar los recorridos intelectuales o de obras como la Gramsciana no sólo pegado o ligado a una institución ¿qué quiero decir con esto? que que es necesario pensar a mi modo de ver sobre todo en América Latina uno puede decir en general pero sobre todo en América Latina la necesidad de pensar en las rupturas institucionales sucesivas que hemos tenido y que es muy difícil pensar en que una institución se ha apropiado de un autor y lo ha difundido o ha tenido una constancia uno piensa en Italia y piensa en el Instituto Gramsci que ha sido un lugar central en la difusión de Gramsci en Italia bueno es la institución bueno uno piensa en América Latina y son múltiples instituciones que lo han hecho con rupturas con discontinuidades entonces está plagada de discontinuidades nuestra historia nuestra historia política nuestra historia económica y también el momento de pensar la recepción de autores y autoras es fundamental no pensar esa recepción ligada solo a una institución como puede ser una universidad una editorial sino pensar en las distintas rupturas discontinuidades que ha tenido ese recorrido muchos hablan de pensar la historia intelectual en puntos de inflexión múltiples o sea en puntos múltiples que se ha ido jalonando desarrollando con múltiples estructuras que lejos es de un desarrollo institucional o sea es muy difícil pensar la recepción de una hora en América Latina en clave solamente institucional que una institución lo haya difundido para una de estas claves trato de pensar la recepción y también la circulación pensarla sobre todo en términos históricos y activos como agentes vivos que intervienen en la historia y de nuevo hay dos unidades de análisis podríamos decir que han sido decisivas en estos temas que estoy trabajando que son intelectuales de la educación y realistas culturales sin duda definir lo que es un intelectual es exigamente difícil y es una categoría equívoca que da lugar a múltiples significados a mí algunas descripciones descriptivas de este estilo me sirven pensarlo como agentes de producción y circulación de nociones comunes que consigan el orden social y se apoyan en la posesión de un saber para legitimar pretensiones e intervención en la agenda pública es un tanto descriptiva pero me parece que permite pensar la intervención intelectual en la esfera pública la agenda pública y que eso se articula de distintas maneras pero que al momento de pensar la obra Gramsci es útil porque muchos y muchas de las que emplean Gramsci están pensando sucesivamente en la intervención pública o política entonces este día le apropiarse de un saber de tener ciertas prácticas para utilizar determinados conceptos de intervenir en la agenda pública creo que por lo menos a mí me resulta fructífero como un paraguas como un marco para analizar y el otro tema son las revistas culturales si uno piensa en el desarrollo de la historia intelectual la misma comenzó primero como una historia de los intelectuales en masculino los años 80 sobre todo pero si uno ve el desarrollo posterior de la historia intelectual se ha transformado justamente en eso en una historia no solo de los intelectuales sino una historia intelectual que comprende distintos objetos y uno de ellos y uno de los principales son las revistas culturales es más uno podría pensar que en los últimos años que con desarrollo la historia intelectual las revistas culturales dejaron de ser una fuente en sí misma y pasó a ser un objeto de estudio específico es decir dejó de ser un lugar donde uno va a buscar algo una fuente y pasó a ser un objeto de estudio específico para el estudio y es muy difícil definir las revistas culturales rápidamente a mí me interesa por ejemplo la idea de formaciones de Raymond Williams que permite pensar a las revistas culturales con vínculos flexibles con las instituciones académicas o políticas es decir son revistas que no son necesariamente institucionales sobre todo las que estudio sino que mantienen vínculos flexibles con las instituciones por ejemplo han sido revistas que han agregado han juntado digamos distintos intelectuales que muchas veces habían sido expulsados de los partidos políticos habían sido expulsados de la academia son modos de agregación también las revistas y estas revistas culturales están plagadas de tensiones un poco por no ser estrictamente revistas institucionales digamos que no tienen una continuidad determinada y que la continuidad depende de los vínculos de la coyuntura de la historia o sea son revistas que uno puede observar que duran un tiempo y desaparecen es muy difícil al menos en las revistas que estudio yo contar revistas de 40 años 50 años en general duran un lapso más corto en tiempo y están plagadas de tensiones de enemistades de rupturas y también están animadas por estrategias estrategias de intervención en la coyuntura en ocupar un lugar en la cultura es decir tratan de tener su espacio propio estas revistas culturales y son textos colectivos se podría decir aunque son animados por artículos individuales pero si uno mira la revista en general uno puede ver cómo el consejo editorial la dirección de la revista trata de moldear un texto colectivo de alguna manera y este texto colectivo está marcado por las coyunturas tal vez uno podría pensar que las revistas tienen un registro diferente a los libros las revistas en general suelen estar muy vinculadas a las coyunturas y a los debates coyunturales y a la intervención en cambio los libros tienen una idea de un desarrollo de algún sistema conceptual en general que excede a la coyuntura en cambio las revistas culturales suelen estar muy permeadas por la coyuntura y suelen ser al mismo tiempo un punto de entrada fundamental para la historia intelectual uno a través de las revistas culturales suele visualizar los debates de la época es una linda ventana para reconstruir debates de época bueno básicamente trato de centrarme en dos intelectuales y revistas culturales para pensar la recepción de Gramsci y acá les quería comentar algunos que estoy todavía trabajando y algunos solamente muy embrionarios y en otros casos con más desarrollo de distintos intelectuales y revistas que estoy trabajando con un diseño o una borraja que es cualitativo y como instrumento de construcción de datos principalmente el desarrollo de la investigación documental justamente la investigación de las revistas como les decía y entrevistas con técnicas propias de la historia oral tratando de reconstruir desde el presente el pasado creo que esto es importante o sea no pensar que la entrevista es una expresión del pasado sino de un pasado mediatizado por el presente los actores reconstruyen el pasado a partir del presente entonces muchas veces uno se encuentra con relatos que tienden a racionalizar el pasado a no mostrar las contradicciones o volverlo a algo romántico en algunos casos en otro lado está mediado por la tragedia porque muchos de estos años han sido bastante convulsionados al menos en Argentina y sobre todo con la dictadura militar han sido años muy duros para muchas de las personas intelectuales desde aquellos años porque se tuvieron que exiliar porque perdieron sus amistades por la represión etcétera entonces también es una reconstrucción mediada por sentimientos o tragedias personales colectivas entonces bueno no me tengo acá pero el ejercicio de hacer una entrevista sobre estas temáticas a intelectuales contemporáneos bueno no hay que sospechar o tener ciertos reguardos y a veces la posibilidad de trabajar al mismo tiempo con documentos u otros registros ayudan a no enamorarse de una fuente tratar de vincular esa fuente con otra fuente con otros registros algunos de los y las intelectuales que trabajo sobre todo son mujeres son los siguientes Juan Carlos Tedesco que educación en Argentina que falleció en 2017 Justa Espeleta que se exilió en México actualmente vive en México Sara Morgensen que es quizás menos conocida en Argentina es una pedagoga que luego se exilia primero con la dictadura del 66 en Argentina se exilia en España luego retorna y se vuelve a exiliar con la última dictadura y Adriana Poirós que también es muy conocida ella hasta hace poco hace unas semanas era viceministra de Educación en Argentina es una figura muy reconocida en los estudios pedagógicos e históricos son no son solo esos solo marco algunos que estoy trabajando sobre sus recepciones de Gramsci en los años 60 70 y 80 en la que menos he desarrollado aún y que tengo pendiente es Adriana Poirós que solamente tengo algunas exploraciones por eso no les voy a compartir hoy pero si quieren después conversamos y luego una serie de revistas tampoco son todas las que estoy trabajando o he trabajado básicamente los libros que ahora se llama una revista político-cultural que se desarrolla en los años del 69 76 en Argentina que bueno igual que la revista de ciencia de la educación fue otra revista político-cultural que con la dictadura militar o con el advenimiento de la dictadura militar no pueden editarse más y son clausuradas o deben dejar de salir por cuestiones de seguridad luego Cuadernos Políticos que es una revista que ya se publica en México que es una revista donde si bien en el consejo editorial no participan intelectuales exiliados y exiliadas de Argentina sí en sus textos se puede ver las contribuciones de distintos intelectuales por ejemplo Justas Peleta y Punto de Vista que es una revista que quiero estudiar y que todavía no lo he hecho que es una revista que se desarrolla en el exilio interno en la Argentina es una revista que ha durado muchos años que fue dirigida también por Beatriz Arlu y Carlos Altamilani donde hay algunos empleos de Gramsci bueno son solamente algunos ejemplos hay algunas revistas que estoy trabajando o algunos intelectuales pero que me interesa pensar cómo fue utilizado Gramsci qué recepción hicieron les digo quería ahora detenerme más que nada compartirles algunos resultados o aproximaciones con algunas revistas que he trabajado para pensar la historia intelectual y la recepción de Gramsci una es esta revista Los Libros es una revista que casi uno podría decir era como una cantidad de textos y artículos tenía cada uno en la revista que es casi un libro en sí mismo fue una revista muy importante en la Argentina que se desarrolla entre el 69 y el 76 por una condición común que van a tener las revistas en esa época que van a ser desarrolladas por jóvenes eran personas muy jóvenes alrededor de 25 años muchos de esos habían ido a estudiar al exterior y volvían en ese tiempo los viajes eran realmente muy significativos en la formación uno puede decir en general el hecho de viajar a estudiar en el exterior es formativo pero en esos años no solo era difícil sino que también era así como un rito muchos habían estudiado en el medio francés y Héctor Smuckler por ejemplo uno de las figuras va a construir esta revista que va a tener una idea de promover una nueva crítica político-cultural y va a estar permeada en gran medida no solo pero por la marca altuceriana por los códigos de lectura altucerianos de esa época que eran realmente hegemónicos en la teoría crítica en general de cómo pensar la teoría social y en términos generales se pensaba críticamente a partir de las herramientas suministradas por el altucerianismo que era una escuela que había distintos nombres alrededor de la fibra de altucer en Francia y que era realmente una corriente con polémicas internas pero es una corriente muy prolífera y muy productiva que lo que trataban de hacer el proyecto de esta revista era de alguna manera develar los hechos ideológicos de la práctica teórica es decir el altucerianismo suponía de alguna manera la idea que la crítica podía develar la ideología que existía en primer término la revista se va a consagrar en distintos libros como una manera de confiar en la teoría para develar algo oculto que no es evidente y que las herramientas conceptuales de la teoría crítica nos permite ver lo que a primera vista no se ve para decirlo básicamente y hay una idea del proyecto crítico se trataba de develar esta ideología inscrita también en los aparatos culturales o sea poder pensar la televisión por ejemplo por eso les decía que son fenómenos bien ligados al post 68 pensar la reproducción de la cultura y el altucerianismo permitía dar ciertas claves de lectura de aparatos culturales la televisión por ejemplo va a ser uno de ellos pero también la escuela y los manuales escolares por ejemplo ¿qué ideología hay detrás de la materialidad de esos fenómenos esta revista como otras no me voy a detener acá va a tener distintos puntos de inflexión de ruptura uno quizás los principales va a ser en el 79 a mediados en el 79 en marzo Seba Seba perdón buen día Seba escúchame se te escucha de pronto muy bajito ah voy a fijate dale gracias como les decía ahí va un poco como les decía en el número 29 no me detengo aquí pero hay un punto de inflexión se reconfigura el consejo de redacción Héctor Smuckler que era el director es expulsado paradójicamente suele pasar esto de las revistas cultores también aquellos que crearon la revista luego por enemistades polémicas políticas son desplazados y asumen otros el consejo de redacción y la dirección bueno iba personas intelectuales que en ese momento eran cercanos al maoísmo como corriente política Carlos Altapirano básicamente y Beatriz Arlo van a asumir la dirección de la revista y así en esos años se va a encontrar un uso pedagógico de Gramsci que a mí me interesa que es un uso muy altuseriano por cierto de Gramsci en aquellos años porque entre el número 31 y 32 que coincide en Argentina con el proceso de organización de la CETERA que es el sindicato argentino coincide con un proceso de lucha de la clase obrera particularmente de los y las docentes esta publicación trata de acompañar ese proceso de lucha y agremiación y organización sindical y va a tratar de esta revista de velar la impronta ideológica del aparato escolar ¿no? o sea qué ideología hay en el aparato escolar una marca de época ¿no? en todas estas palabras ideología aparato escolar y tratar de a partir de velar esa ideología estructurar una estrategia de transformación ¿no? y también esta revista quizás ahora nos llame la atención pero en esa época era muy crítica a la perspectiva freiriana ¿no? de Paulo Freire que es un autor que se nos da así de ícono ¿por qué? porque básicamente desde una perspectiva altuseriana sugerían que Freire era una perspectiva idealista ¿bien? sobre las luchas sociales que no permitía pensar la reproducción material de las luchas y que no era un análisis científico del aparato escolar que era más bien un análisis voluntarista idealista y que de alguna manera terminaba desgajando o separando a la escuela de la lucha de las clases ¿no? o sea que no es por eso esta revista se puede ver en distintos pasajes una crítica ¿bien? a la perspectiva freiriana por no ser una perspectiva revolucionaria por decirlo así en términos de develar la crítica de la ideología y por ende no ser científica la idea altuseriana y que es una idea de época también ¿no? de pensar que la ciencia puede estar al servicio de la emancipación social o política es de época sobre todo en los años 60-70 que da un optimismo ¿no? uno puede hacer un optimismo demesurado sobre lo que puede hacer la ciencia crítica para transformar la sociedad y esta revista sin duda pensaba en esa clave ¿no? que era posible utilizar el marxismo para develar la ideología y que con esa con ese descubrimiento de la reproducción se podía transformar el resto ya sea Pablo Freire o Iván Illich ¿no? que era la otra la perspectiva desescolarizante no contribuía al análisis científico de la escuela o del del aparato escolar bueno y no por casualidad este hay un texto que se llama Gramsci la cuestión escolar que aparece en el número 32 que en realidad acá también son las marcas del arribo ¿no? de textos que es un artículo de una autora francesa que se llama Boussic Luzman o sea no es una autora argentina pero esta revista traduce del francés al castellano una contribución de esta autora que era sin dudas una de las principales autoras en esos momentos de estudio de la obra de Gramsci de hecho ella va a publicar en el 75 dos años después un libro que se llama Gramsci y el Estado el subtítulo creo que hace una teoría materialista del Estado es una discípula de Althusser y a su vez ella estudia la obra de Gramsci en Roma tiene acceso a la dicción cronológica que está llevando adelante Gervatana en Italia sin duda era un trabajo pionero y ella utiliza a Gramsci en clave althusseriana para pensar la reproducción del aparato escolar entonces es un carácter híbrido una mezcla entre Althusser y Gramsci en aquel momento donde hoy esto tal vez es un parte de los debates en el estudio intelectual porque en general el discurso posterior ha tendido a separar a Gramsci y a Althusser como dos autores distintos como dos autores con peso diverso donde Althusser permite pensar la reproducción socioeducativa de Gramsci y la transformación por decirlo así pero realmente si uno tiene una mirada un poco menos prejuiciosa sobre el althusserianismo o sobre Althusser y la corriente althusseriana puede encontrar contactos entre Gramsci y Althusser sobre todo en aquella época y este fue un trabajo en esa clave donde la autora trabajaba distintos conceptos gramscianos como bloques históricos por ejemplo para pensar el arraigo material de la dominación ideológica en la escuela y también esta autora como el althusserianismo en general tenía afinidad con el maoísmo tenía cierta expectativa con la revolución china sobre todo con la revolución cultural china entonces así como la revista Los Libros va a tratar de unir las luchas docentes la crítica al sistema educativo con la construcción de un bloque histórico una alianza en términos gramscianos una alianza de clases que tenga un lugar central campesinado que es un poco básicamente no me estengo aquí pero la estrategia maoísta de la revolución por etapas bueno esta idea de en Luzman es muy marcada y hace toda una interpretación del aparato escolar en clave gramsciana althusseriana donde nociones como aparatos de hegemonía recuerden que aparatos ideológicos de estado althusser la construye a partir de algunas nociones de Gramsci la autora trabaja otra noción en Gramsci que se llama aparatos de hegemonía la idea de pedagogía y hegemonía que la hegemonía supone una relación pedagógica la noción de crisis orgánica que es otra noción gramsciana en fin una batería de conceptos gramscianos en ese artículo para pensar la cuestión educativa en clave gramsciana entonces lo que es interesante como ese texto es no solo traducido por la revista sino colocado en una trama de textos de textos de una trama de textura que permite articular el proyecto de la revista la estrategia político-cultural de la revista con esa traducción uno podría pensar bueno hay un diálogo una articulación entre ese texto colectivo que la revista y este artículo particular no me detengo mucho más para no extender paso a otra a otro uso de gramsci sobre todo por parte de juan carlos tedesco que es un uso también en este periodo histórico que había delimitado particularmente en el 70 juan carlos tedesco ha sido un militante en los años 60 primero en el partido socialista las tendencias más revolucionarias del partido socialista y luego en política obrera que da una pequeña agrupación de tinte trotskista y en educación y sociedad en la argentina que es un libro que publica por una pequeña editorial que se llama panedil que trabaja sobre la historia del sistema educativo argentino él desarrolla una hipótesis que fue bastante sugestiva y polémica en ese entonces y aún hoy se sigue discutiendo que es que los orígenes del sistema educativo tuvo un origen político antes que económico desde tedesco es un libro que escribe que se llama Educación y Social en la Argentina cuando escribe tedesco este libro tenía 26 años uno se pregunta qué cosa hizo con su vida pero bueno tedesco ya los 26 años ya había escrito ese libro que aún hoy se sigue reeditando de hecho se está reeditando en este momento una nueva publicación es un texto clásico en la historia política de la educación y lo que es interesante es que no es que Gramsci está ni presente en esa hora está presente solo en un pasaje pero es en el momento se llama central de la obra cuando tedesco una cita de Antonio Gramsci dispuesta por tedesco la multiplicación de los tipos de escuela profesional tiende pues a eternizar las diferencias tradicionales pero como esas diferencias tienden a provocar estratificaciones internas hacen hacer por eso la impresión de ser una tendencia democrática ¿por qué alude a este pasaje de Gramsci y tedesco? básicamente porque Gramsci y porque tedesco alude a que en los orígenes del sistema educativo lo que había hecho la burguesía era dividir el sistema educativo en distintos segmentos esto es frente a las presiones o ambiciones de sobre todo de sectores medios por acceder a la educación media en ese momento o la universidad lo que hace la oligarquía o la burguesía más concentrada divide al sistema educativo en distintos segmentos sobre todo crea escuelas técnico-profesionales entonces el sistema educativo de alguna manera se reserva para sí los circuitos educativos propios de una elite ¿no? o sea obstaculiza el acceso a la universidad de sectores medios ¿cómo? a través de diversificar los circuitos y por eso parece ser algo democrático ¿no? uno dice bueno a cada cual según su interés ¿no? entonces parecería ser democrático esa estratificación pero en realidad termina siendo elitista ¿no? termina quitando la posibilidad de acceder a circuitos educativos más importantes o significativos ahora es interesante tal vez el disco no lo sabía pero la cita que él introduce de Gramsci es producto de la crítica que hacía Gramsci en los años 30 a la reforma educativa fascista que había llevado adelante sobre todo Gentili en los años 30 que fue el primer ministro de instrucción pública del fascismo que había hecho una reforma que buscaba justamente autonomizar circuitos educativos y no permitir el acceso del pueblo a circuitos educativos significativos entonces Gramsci te desco hace este empleo ¿no? fíjense que es una recepción activa ¿no? es un uso activo de una parte de Gramsci sobre todo de un pasaje del libro de los intelectuales y la organización de la cultura que le permite a él visualizar o discutir los orígenes del sistema educativo en clave gramsciana bueno este fue como de una manera uno de los usos lo que es interesante es que también es una discusión política la que plantea este empleo ¿no? porque es una discusión que también se daba en esa época sobre la construcción de la escuela media ¿no? que es una discusión hacia fines de los 60 y donde de alguna manera Tedesco lo que trata de hacer es vincularse a las nuevas debates por ejemplo incorporar Gramsci pero al mismo tiempo vinculado a un compromiso con la esfera pública ¿no? con la intervención pública con la discusión sobre la política educativa bueno luego les quería mostrar otra revista cultural de la época que se llama Revista de Ciencia de la Educación que la va dirigido de manera ininterrumpida Juan Carlos Tedesco es una revista que se llama Revista de Ciencia de la Educación que tiene este carácter de entre comillas de modernización ¿no? que trata de modernizar la crítica sobre todo es una revista que es un buen ejemplo de agregación en el sentido de que va a conglomerar va a acercar a un sinfín de intelectuales jóvenes pero que a su vez tenían un vínculo tenso con la universidad ya sea porque habían sido expulsados porque en ese momento estaba la dictadura en Argentina del 66 al 73 autodenominada Revolución Argentina que había expulsado a determinadas camadas y obstaculizado el debate público en general de los sectores más conservadores se habían hecho de la universidad sobre todo en Buenos Aires y esta revista permite conglomerar a jóvenes egresados y egresadas que no encontraban otro lugar para el debate político-académico donde lo que intenta hacer es articular compromiso político y excelencia académica es un poco lo que decía Tedesco en la entrevista que le pude hacer en abril del 2015 sin duda la idea de excelencia académica es un concepto más bien contemporáneo que no tanto de esa época ahora están en una palabra de esa época pero que permite de alguna manera mostrar la idea de esta revista que es articular el compromiso político sobre todo con un debate riguroso y también esta revista va a ser crítica de Pablo Freire porque era muy cercana a la revista Los Libros es una idea de que Pablo Freire no permite pensar científicamente la transformación educativa y que muchas veces se están alimentando las propuestas desescolarizantes es decir las propuestas que en esa época o ya no pero que en esa época tenían bastante asidero que la idea de romper con el sistema educativo y construir otro sistema educativo u otras prácticas educativas más allá de las instituciones esta revista tiene distintos momentos no me voy a detener con ello pero sin duda el estructuralismo marxista y la perspectiva altuceriana tiene un peso que va a estar constantemente tensionado por al menos dos cuestiones ¿no? el cómo pensar en clave latinoamericana al altucerianismo o a la corriente altuceriana por eso va a estar vinculado mucho este desarrollo a la teoría de la dependencia que Cardoso y otros autores brasileños han sido fundamentales en el desarrollo de la teoría de la dependencia y la elaboración de propuestas ¿no? la cuestión es que altuceriana obstaculiza para pensar de alguna manera esta revista particular ¿no? altucer con Gramsci nuevamente y hay un artículo de Sara Morgenstern que se publica en el 75 ya en la cercanía de la dictadura militar en Argentina que comienza en marzo del 76 que se llama Hegemonía y Educación y ahí la autora hace una articulación de autores interesantes que por un lado Althusser pero también Raymond Williams ¿no? y va a a compatibilizar en muchos pasajes Gramsci y Althusser por ejemplo ideas de altucerianas de sobredeterminación bloque aparato ideológico etcétera con otras de Gramsci como intelectuales Hegemonía y ha sido sin duda un artículo pionero para pensar la educación en clave de Hegemonía ¿no? la autora me decía en una entrevista que Gramsci te permite con todas las limitaciones que puedas encontrar te permite una teoría para la práctica ¿no? todo lo demás desarma desarma al militante desarma al maestro desarma a toda la gente que quiere cambiar las cosas y ella era muy crítica de Pablo Freire también en esa en esa época consideraba que Pablo Freire no tenía teoría del currículum por ejemplo que terminaba vaciando el acto pedagógico porque esto es una crítica que también toda esta franja intelectual va a ser a lo que acá se llama el peronismo de izquierda en ese momento que se reparaba mucho en Pablo Freire ¿no? porque es una polémica interesante de época ¿no? y cómo utilizar Gramsci o en qué clave también la autora en aparecido también artículo de que veíamos de los libros pero también va a incorporar Raymond Williams porque en sus viajes de exilio va a encontrar algunas referencias europeas para pensar en clave los estudios culturales a la reproducción escolar pero sin duda bueno es otro aporte de ese momento otro empleo de Gramsci en esa clave sobre todo una clave más sociológica ¿no? y bueno lamentablemente como Tedesco se tiene que exiliar en el caso de Tedesco hace un exilio interno en el 76 y luego ella en el 76 se exilia a España y ya no regresa al país de manera definitiva y el otro uso que quería detenerme ya el último que les quería compartir es de Justa Espeleta que es una autora argentina que nace en Córdoba que luego se exilia en México en el 76 estuvo muy vinculada a los movimientos sociales del 78 y del 69 en Córdoba es vinculada también al colectivo gramsciano pasado y presente donde ella va a participar también de la revista de los libros que le deciden la revista de ciencias de la educación participa de distintas maneras o escribiendo o en el consejo de redacción y hay distintos usos que hace la autora de Gramsci uno lo puede ir rasteando en distintos momentos pero sin dudas cuando ella se exilia en México es un momento obviamente trágico en términos personales y colectivos su exilio que es súbito porque la estaban persiguiendo y ella tenía poco margen Tedesco es una de las personas que la ayuda a exiliar también por estas redes que permiten las revistas ella se exilia en México y va a empezar a trabajar en el CineStab que es donde está ubicado el Departamento de Investigaciones Educativas con otra investigadora de renombre hasta nuestros días que es el C. Rockwell y va ella justamente era de Estudio de Pedagogía y hace una articulación con los estudios de Rockwell que provenían de la antropología en términos de una etnografía educativa y sin duda el Departamento de Investigaciones Educativas les permite profesionalizar las prácticas de investigación cuestión que uno podía haber hecho en los 70 ella publica diversos artículos algunos en cuadernos políticos y sobre todo se da en México en los años 70 80 una presencia de Gramsci muy marcada y muy fuerte por varias razones no me detengo en todas ellas pero el giro eurocomunista del Partido Comunista Mexicano que dialoga con el giro eurocomunista del Partido Comunista Italiano del Partido Comunista Francés del Partido Comunista Español del Partido Comunista Británico que van a encontrar en Gramsci un punto de referencia en este giro eurocomunista que básicamente era intentar encontrar una alternativa al modelo soviético y pensar en una estrategia democrática en esa atmósfera en México va a ser muy importante Gramsci y también un sinfín de congresos libros que se publican en esa época donde por ejemplo la obra de Gramsci se arredita en México en aquellos años una presencia y un montón de encuentros en torno al pensamiento gramsciano donde justo ya conocí el pensamiento gramsciano en los años 60 pero que va a encontrar en México una atmósfera favorable pero también la posibilidad de profesionalizar sus prácticas de investigación allí va a utilizar el pensamiento gramsciano en distintas claves tal vez en esta autora es mucho más marcada la presencia de Gramsci como que anima mucho más su filosofía su obra y va a utilizar en cuatro claves a mi modo de ver la perspectiva gramsciana en diálogo siempre con con Rockwell con la otra investigadora que trabajan en conjunto primero en la perspectiva epistemológica lo que va a tratar de hacer con Gramsci esta autora es superar un dualismo que es el funcionalismo y el crítico reproductivismo o sea superar la perspectiva funcionalista de la educación que es la tradición más positivista podemos decirlo y el crítico reproductivismo que es la perspectiva althusseriana que acá ya empieza una ruptura que no era que no existía antes pero que se va a hacer más marcada entre Gramsci y althusser y va a tratar de pensar la productividad del marxismo justo en el marco de la crisis del marxismo a fines de los 70 se produce la crisis del marxismo que es básicamente la discusión sobre la posibilidad del marxismo de seguir siendo una obra interesante para explicar la realidad y además hay una salida un éxodo digamos podemos decir del marxismo de un sinfín de intelectuales que habían animado al marxismo hasta ese entonces y que a partir del fin de los 70 por un sinfín de derrotas populares por nuevos gobiernos que asumen de marcado tinta neoliberal por distintas razones que no me detengo pero hay una crisis quizás la más importante en la historia del marxismo tal vez una crisis que dura hasta nuestros días que es la dificultad de pensar ¿no? al marxismo en términos productivos se empiezan a objetar un sinfín de conceptos y también empieza una fuerte crítica que no existía antes pero que sí tiene un tinte muy marcado sobre el carácter eurocéntrico de Marx y ahí hay un trabajo de Pancho Arikó que se cumple en 40 años ahora que se llama Marx y América Latina que hay un ejercicio de Arikó que era amigo de Espeleta también cordobés en la provincia de Córdoba en la Argentina me trata de pensar bueno hay sin duda un desencuentro entre Marx y América Latina pero también él abre la posibilidad de pensar una nueva traducción o sea pensar de vuelta los conceptos de Marx para pensar la realidad de América Latina y la necesidad de abrir el marxismo al debate con otras corrientes al debate plural ¿no? y esto es algo que va a influir en Espeleta uno puede ver que va a tratar de actualizar la teoría educativa a través de abrir el diálogo con distintas corrientes sobre todo Lukács Hans Heller Raymond Williams etcétera y también Gramsci y Gramsci va a servir de una manera como un articulador entre corrientes para para repensar la teoría educativa en un momento de crisis de la teoría crítica en general y también de la teoría crítica en particular entonces uno puede decir bueno Gramsci le permitía fundamentar la perspectiva epistemológica ¿no? superar el positivismo y sobre todo el crítico reproductivismo francés ¿no? que autores como Althusser Baudelotti Estableto Burdie permitían pensar la reproducción pero no permitían de alguna manera pensar la transformación argumentaba la autora y Gramsci va a ayudar en esta clave esto podría ser un gran un primer uso de Gramsci en clave epistemológica otro uso que hace la autora en diversos artículos textos es cómo pensar la historicidad entre Estado Sociedad Civil y Escuela ¿no? hay una por esos años Carlos Pereira que era un filósofo político mexicano que también era amigo de Aricó amigo de Justa Pellet entonces pasó una crítica a un texto de Anderson que ha sido muy conocido que se llama Las antinomias de Gramsci ¿no? es un texto escribe Perry Anderson a medida de los 70 que es una crítica furibunda a los cuadros de la cárcel que valga la paradoja se reedictó recientemente digo valga la paradoja porque este texto de Anderson ha sido muy criticado sobre todo en Italia pero ha sido pero el autor tal vez por escribir en el mundo anglosajón no era muy permeable a escuchar las críticas y reedictó el libro pero recientemente sin sin aludir y ni siquiera sin discutir con las críticas que le habían hecho distintos autores y este texto Las antinomias de Gramsci circuló mucho en México fue traducido en cuadernos políticos y que era de alguna manera mostrar las limitaciones de la teoría política gramsciana Carlos Pereira va a discutir ese texto y va a tratar de demostrar la productividad de Gramsci y sobre todo la necesidad de pensar la sociedad civil y la sociedad política en Gramsci en términos históricos en términos concretos es decir no pensar si la escuela es parte de la sociedad civil es decir si funciona por la hegemonía o es parte de la sociedad política es decir si funciona por la coerción sino pensar en la historicidad de la escuela y esto va a ser muy importante en Rockwell y Espeleta que van a tratar de salir de qué lugar superestructural ocupa la escuela y pensar la escuela en términos históricos y ahí la idea de hegemonía va a ser muy muy importante para pensar cómo se reproduce la hegemonía pero también cómo se responde esa hegemonía en la escuela por eso van a tratar de articular una nueva manera de pensar el vínculo entre Estado sociedad civil y escuela en una clave gramsciana y van a un tercer uso que van a tratar de pensar la cotidianidad escolar de las clases subalternas las clases subalternas es un concepto gramsciano o sea cómo viven las clases subalternas la escuela y que lo que van a tratar de reponer de alguna manera que también en diálogo con el mundo anglosajón es cómo la escuela y cómo en la escuela las clases subalternas se reapropian de lo que sucede allí lejos de sujetos pasivos las clases subalternas en Gramsci son sujetos activos todo el tiempo están respondiendo pero lo que dice Gramsci también van a decir las autoras la historia de las clases subalternas es siempre episodica fragmentada digregada nunca es lineal nunca es continua no están los grandes relatos o sea uno cuando se arma dice la autora por ejemplo cuando se construye un edificio escolar el relato oficial es que se ha construido el edificio escolar con la ayuda del Estado y se pone una placa en la puerta de la escuela bueno ahora si uno analiza la historia de las clases subalternas cuando uno les pregunta acerca de cómo se construyó la escuela poco que ver tienen con el relato oficial no aluden a la placa que puso el Estado en la puerta de la escuela y aluden por ejemplo a cuestiones que no están documentadas que es así la historia de las clases subalternas en Gramsci es una historia no documentada aluden a que una persona se hizo la irisol y donó plata aluden a que distintas que organizaron jornadas solidarias para construir la escuela hay otro tipo de relatos que poco tienen que ver con el relato oficial entonces las doctoras tratan de iluminar los procesos de apropiación que hacen las clases subalternas en la escuela y con esto van a dialogar mucho con el concepto de la vida cotidiana y el concepto de apropiación en Hans Heller que era una marxista húngara discípula de Lukács y van a tratar de pensar las clases subalternas de manera dinámica en la vida escolar y a su vez uno puede rastrear en esas intervenciones de estudios etnográficos un proyecto político-pedagógico lo que las autoras perseguían en su estudio de la escuela era ampliar la autonomía popular y por eso recorrían a un a un aforismo en Gramsci que es muy conocido el conocete a ti mismo tratan de hacer como de velar todas las huellas que han dejado en ti sin beneficio de inventario e intentar construir con tu propia autonomía una autonomía política y también van a van a a reparar la idea de guerra de posiciones uno puede ver en clave de la anciana tratar de luchar en las trincheras como la escuela para objetar la hegemonía dominante bueno ya terminando a mí me parece que si hay otros usos que no aunque no me detuve podría ser también de Adriana Poiroso otras revistas también pero que si uno hace un análisis general uno podría ver por lo menos por lo menos dos cuestiones centrales uno la productividad entre política e intelectualidad en general estos usos de estas revistas estaban vinculadas a la intervención política o política cultural y que me parece que es algo interesante para pensar esos años muchas veces los años 60 70 se nos suele pensar en clave de que hubo una sobrepolitización una sobrepolitización que obstaculizó el debate o obstaculizó la producción teórica o era una producción teórica de no mucho valor yo creo que se puede rastreando estos itinerarios o rastreando estas revistas reponer ese debate en otra clave que hay tal vez sin caer en un romanticismo incauto que sería el otro polo del problema pero tratando de pensar que entre política e intelectualidad puede existir un vínculo de productividad por lo menos a mí cuando leía la bibliografía de aquellos años siempre me encontraba con la idea que hubo una suerte de sobrepolitización ¿no? bueno ¿qué sucede si pensamos en otra clave? tal vez sobre todo esa idea de sobrepolitización estaba preocupada por la imposibilidad de la actividad crítica del momento de visualizar la cuestión democrática ¿no? que en Argentina ha sido muy marcado la idea de que bueno la dictadura militar sin duda ha sido una tragedia pero también hubo cierta responsabilidad de la militancia política en sentido general en no poder visualizar las instituciones las cuestiones democráticas hacer otro tipo de estrategia y en general esa crítica que puede ser interesante y es válida pero muchas veces termina obstaculizando la productividad que había en esa época entre productividad e intelectualidad para discutir esa ecuación pero que puede ser productiva porque en general eran intelectuales como vimos que buscaban sus objetos para intervenir en la agenda pública no eran objetos productos de una agenda académica acotada ¿no? eran productos de la participación de las preocupaciones políticas y después también creo que se pueden establecer dos grandes fases ¿no? en este periodo que son muy marcadas en el 68-76 y 76-83 ¿no? ¿por qué? por algunas cosas que se marcan claras las rupturas por ejemplo los cambios en las condiciones de producción intelectual por ejemplo espeleta cuando conversaba alguna vez con ella me decía ciertas cosas ya las pensaba antes pero nunca tenía tiempo para poder escribirlas por las condiciones de producción intelectual en las que se encontraban el exilio aún siendo desgarrador le permitió cierta profesionalización de prácticas que la vorágine de nuestro país en los años 60-70 no le daba las mismas condiciones algo similar con Tedesco ¿no? que va a ser prolífero Tedesco en los años 70 cuando encuentra el cobijo y reparo en organismos internacionales hay sin duda una ruptura en las condiciones de producción intelectual pero también hay una ruptura en la idea del cambio político ¿no? si en los años 60-70 este cambio político se imaginaba inminente si estaba por suceder ¿no? el mayo francés el cordobazo en Argentina bueno en Brasil también hay muchos levantamientos en el 68 por ejemplo en Río de Janeiro pero que hacía una sensibilidad de época donde la cuestión del cambio social era mucho más evidente uno ya empieza a ver hacia fin de los 70 principios de los 80 que la discusión no es tanto la transformación radical del aparato cultural sino como lo democratizamos ¿no? cambia la agenda y uno podría pensar bueno ¿en qué medida ese cambio de agenda no sigue? no ha iluminado objetos hasta hoy ¿no? de cómo pensar la cuestión democrática que es tan importante en la teoría crítica hoy en los 60-70 algunos años antes no estaba en la agenda ¿no? como va a estar después y después claro hay una a una distancia con la intervención inmediata ya los exilios ya sea internos o externos cambian ¿no? la articulación con la política con la coyuntura hay hasta un obstáculo para la intervención política y eso también de alguna manera condiciona la producción intelectual y luego otro rasgo uno decía bueno se puede hablar tal vez de una generación intelectual yo solamente reparé en algunos intelectuales pero sin dudas no solo son más sino que uno puede rastrear en ellos un mapa de polémicas que van atravesando ¿no? es difícil definir una generación intelectual es decir cuando hay una generación intelectual cuando no la generación intelectual no es un dato de la realidad pero tal vez observar un mapa de polémicas que va cruzando ¿no? y que lo van dirimiendo los los y las intelectuales de distinto modo bueno uno podría pensar bueno allí hay una generación intelectual no porque piensen lo mismo sino porque hay un mapa de polémicas que los atraviesa y que luego me parece que lo que se trataba de contribuir con este estudio es repensar el diálogo entre el presente y el pasado ¿no? hay una idea de Walter Well que dice bueno el pasado amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido por él bueno digamos de alguna manera el volver a esta historia intelectual reponer objetos poner usos de Gramsci creo que permite iluminar sobre el derrotero de la teoría crítica y repensar problemas contemporáneos nuestros sobre la teoría educativa a veces uno cuando se enfrenta a problemas educativos contemporáneos parece que esto recién lo empezamos a debatir hoy bueno hay una historia detrás de maneras de abordar debates que muchas veces puede enriquecer la discusión del presente no la resuelve sin duda pero en qué medida ese pasado nos permite iluminar el presente bueno tal vez en alguna medida sí en otra medida no y hay que establecer un diálogo pero creo que ese diálogo sin duda es que nos puede iluminar mejor para los desafíos del presente en materia política y educativa bueno es un poco la idea de la contribución y quería terminar con algunas preguntas tal vez disparadoras yo pensando tal vez en la que seguramente ustedes tengan temáticas diversas que trabajar bueno si con esta conversación pueden pensar en una clave de historia intelectual sus temas o sea y más en general qué contribuciones piensan que puede realizar la historia intelectual la temática del campo educativo qué conceptos o categorías gramscianas son útiles para sus temas de investigación tal vez escucharon hablar de algún concepto gramsciano que mencioné o que ustedes quieren emplear y yo no me detuve tanto en la teoría gramsciana pero tal vez algún concepto gramsciano les puede ser útil o que ustedes están pensando en clave gramsciana alguna temática y también otro tema que estoy tratando de desarrollar es cómo pensar en clave feminista esta historia intelectual que muchas veces es una historia intelectual masculina pero o sea relatada de manera masculina pero que sin duda sobre todo en el campo educativo las mujeres han tenido un lugar central pero también uno encuentra en los años 60 70 autoría con el nombre con el apellido propio de la de la intelectual junto con el del marido ¿no? como morgestein de tal cosa ¿no? o espeleta de tal cosa bueno ¿qué hace? ¿cómo es la producción intelectual? para dar solo un ejemplo ¿no? hay otros por ejemplo todo el ejercicio de traducción que hacen muchas mujeres un trabajo invisible en la producción intelectual invisibilizado que bueno me parece que habría que arrojar luz y es un tema temática a pensar seguro hay desarrollos pero es un desafío ampliarlos en esa clara bueno hasta acá quería solamente compartirles hay más preguntas pero la idea era tratar de articular con ustedes y pensar con ustedes algunas temáticas que sean de interés y poder intercambiar al respecto bueno gracias por la paciencia que sean de interés y que sean de interés que sean de interés Gracias.